No se puede por placer Algo el mundo, algo el mundo Decidí vivir Sin importar que digan, soy feliz Yo cambié Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidan Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidan Rushmelo 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 Bahá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!